Seamos amigos de los que se besan Ya después me enamoro, mi flaquita Créeme que valdrá la pena Vámonos con calma, no tenemos apuro Mientras todo sea puro, yo aquí me quedo Mi flaquita te lo juro Y entre cada beso te voy queriendo más Y si es que me miras, me aliento a tequila Se suele recortar Y es que no sé lo que puede suceder Pero si es contigo estoy dispuesto a perder Créeme que el tiempo no lo va a definir Pero ya estoy pendejo, pendejo por ti Y eso ya es avance Espero que haya chance de estar junto a ti Y entre cada beso te voy queriendo más Y si es que me miras, me aliento a tequila Se suele recortar Y es que no sé Lo que pueda suceder, lo que pueda suceder Pero si es contigo estoy dispuesto a perder Créeme que el tiempo no lo va a definir Pero hoy estoy pendejo, pendejo por ti Y eso ya es avance Y eso ya es avance Espero que haya chance de estar junto a ti Y eso ya es avance Y eso ya es avance Espero que haya chance de estar junto a mí